¡Hola amigos! ¿Qué pasa? Estamos aquí en este nuevo video para mi canal. ¿Cómo está mi empatea? Hoy estamos aquí por fin en Minecraft. Chicos, una vez más aquí para el canal. Y bueno chicos, me gustaría que dejaras tu like para más videos así. Y bueno chicos, hoy les traigo, bueno, este es mi primer video jugando en este servidor. Que pues nunca lo había probado. Y es la primera vez que voy a jugar un Skywars. Así les digo chicos. Pues hoy vamos a jugar mi primera partida de Skywars. Y bueno, vamos por la primera partida. Y bueno chicos, ya vamos aquí para empezar la primera partida. Ya vamos. Vamos a abrir. Volte con el repel, lo cantemos. Y si vemos esto. Dejemos esto. Ay, ¿por qué este mapa? Este mapa lo abrimos. Vamos, 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 lo abrimos. Se ve muy fuerte el mapa. Pero se ve muy fuerte. Creo que ya, ya me limpiará. Ya, ya chico. Ya me la primera partida. Y vean, super vean. Y listo, nos colocamos esto. Bueno, la pichera la cambiamos. Tantos cullos que hay. Nos llevamos esto. Vamos a ver esta arma. El arco, tocamos por el pico, nos ponemos esto. O mejor por la pala, que no la ocupamos. Y así que hay. Entonces eso. Aquí ya tenemos cuatro ahí. Bueno, vamos con esta. Espero que esta partida esté muy bien. Es mi primera partida, yo no os veis. No sé cómo lootear rápido, porque yo creo que a las personas lootean bien rápido. Lootear se lootear. Bueno, agarran las cosas de los cofres. No sé cómo lo hacen. Y esto otro coche me lo hace. Así lo hacen. Sí. Prefiriría. Ay, qué chinga, qué madre. Ay, viene alguien. No, pero... No, pero... No sé quién. Ya. ¿Muere? Sí. Se cayó ¡Eh! ¡Gané! ¡Gané! ¡Es la primera partida que gané! ¡Y sin hacer nada! Bueno, esto no es tan mal Así que, pues vamos con Esta segunda partida Que nos metió No estuvo tan mal la partida Bueno, regresamos ya Que vaya a empezar la partida Bueno chicos, ya regresamos Ya va a empezar otra vez Esperamos que ahora sí nos vaya bien En esta partida Porque en la otra partida ¡No! Se me van a quemar las cosas ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡No! ¡Chucky! ¡No! ¡Ya me mataron! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Bueno chicos, vamos por la otra Bueno chicos, ya estamos aquí Se podría decir que en la tercera partida Vamos, vamos, vamos Este servidor está un poco entretenido Voy a decir con estos medios de juego Si alguien me puede Decir un desnuchido Que ustedes juegan mucho Podemos, pues Grabar un video De su llamada ¿Qué mierda? Un desnuchido Ah, qué mierda Chilajo No, no, no No, no No, no ¿Qué nos dieron? ¿Qué caso? ¿Qué? Ya, chingamos Chingamos Yo creo que ya me chinggo Que lo que ya me chinggo No Ya me chinggo Ya me chinggo Ay por qué ¡Ya! ¡Qué virgo wey! ¡Qué virgo! Vamos chicos, vamos a la cuarta. Bien chicos, ya empezamos aquí otra vez la partida. Ya en la cuarta partida. Pero aquí en el cofre, es que no tiene que ir. A ver qué es. Vamos a abrir por aquí. Si no me deja pasar. ¡Déjame pasar! ¡Ay! ¡Qué cubito! ¡Ah! ¿Déjame pasar? ¡Ay ya! ¡No! ¡No! Pues vamos a ir un poco. Creo que grabamos esto. Creo que llegaron. Creo que sí, no están aquí. No, no se ve. Creo que es la única. La única cofre que está aquí. No, no... ¡Ah! Chiquito. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Guay, guay, guay! ¡Me apuñaló! ¡Me apuñaló! ¡Me apuñaló! ¡Me apuñaló! ¡Me apuñaló! ¡Gorra, mi gorra! ¡Me apuñaló! ¡Me apuñaló! Bueno, chicos, vamos a... Bueno, chicos, hasta nos encontramos en la última partida. ¿Sí? Una verdad. En Minecraft. Sí, de la última partida. Bueno, chicos, espero que... Pues esto... Les esté encantando este video. Ya sé que no grabo a mucha calidad. Este video... Y salió... Que... Le declaro... ¡Uh! ¿Qué tiene aquí? Bueno... Eh... Pero ya no... Creo que no. Ya no. Ya no. Esto es que... Estas cosas las tengo... ¿Qué tiene aquí? ¡Ah! 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 Vamos, vamos. Esto noicating es que comer. ¡Ah! Tienes ampasas con... ¡Ah! ¿Qué sirve yo lo haré? ¡Ahora leyendo! Sí, que se me va a llegar, eso lo voy a hacer esperado, vamos a ver después de aquí con tipo, tipo nomás, tipo a poñada ya, y el tipo allá abajo, como que yo gane, esperamos y me voy a trolear, como me voy a tomar en la sección, yo no soy, yo soy una persona sin, no soy una persona sin, no soy una persona sin, no soy una persona sin, ¡No! 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 ¡No que no es esto! Muy chicos, espero que el video les haya gustado y es también suscribirse para no perderse más de estos videos, bueno nos vemos hasta el próximo video, un saludo y adiós, hasta la próxima, ¡Uuuh! Gracias por ver el video.